Llega el rey de la gama media, en este precio va a ser un duro rival, muy difícil de batir, hoy conocemos la review completa de este increíble GT6 de Realme Si lo quieres conocer, quédate que te va a sorprender Y si, te va a sorprender y quiero comenzar ya con el precio, porque va a partir de 549€ la versión básica, aunque su precio normal son unos 599€ Pero en ofertas se va a encontrar ese precio y a ese me parece una auténtica salvajada por diseño, pantalla, batería, es un móvil muy completo que no te debes perder Y quiero comenzar con el apartado estético, un terminal muy bien construido, es panorámico, es grande, es ancho, pero también curvado en la parte frontal, en la parte trasera Y muy bien ensamblado, buenos materiales, las cámaras ahí con ese espejo que nos acompaña, que es muy sucio, que bueno, pues la verdad que es el punto negativo Aunque queda muy estético, la parte trasera sigue en este silver, este plateado que combina muy muy bien Y también está disponible en otro color verde, que sinceramente pues no lo he visto, pero este plateado me parece de los más bonitos Como digo, parte trasera ligeramente curvada, en la parte frontal también tenemos una pantalla curva Y en el marco metálico los botones de subir y bajar el volumen, tenemos también incluso un infrarrojos, doble altavoz y en la parte inferior el USB-C Y la bandeja para poner las dos SIMS 5G, es un terminal que he llevado muy incómodo, salvo esto del espejo, del nano espejo como le llama la marca Que es un poquito sucio, un poquito guarrete, pero la verdad que es un móvil muy muy estético Que seguro a nadie deja indiferente, tenemos un alto de 162, un ancho de 75, un grosor de 8.6 y un peso de unos 200 gramos sin la funda Más cositas, tenemos una cámara frontal de 32 megapíxeles para desbloquear el móvil, justamente la parte central simétrico aquí, desbloquea bien Y abajo, pues más tirado abajo, porque es un móvil, como digo, largo, pues tenemos la huella que también desbloquea muy bien Aunque yo la hubiera puesto pues un poquito más arriba para que cayera mejor el dedo Pero bueno, salvo esto, ambos desbloqueos funcionan muy bien Otra cosa que me gusta es la pantalla, que sí, que es curvada, pero está bien integrada, no molesta, no he hecho pulsaciones extrañas, nada por el estilo Y es un panel de los más luminosos que encontraremos en estos precios 6000 nits, es capaz de llegar en cuanto a picos máximos y no trabajará a 1600, pero una pantalla hiperluminosa curvada de 6,78 pulgadas Además es un panel AMOLED, por supuesto, resolución 1.5K, LTPO, que puede trabajar desde 1 hercio hasta 120 hercios Y ojo, que también me ha sorprendido gratamente el táctil muy ágil, 360 hercios, incluso en momentos oportunos puede trabajar hasta 2500 hercios También lleva protección, corning o lealas VITUS 2 Llevaba un pequeño plástico protector que se lo quité para mejorar la fluidez La verdad es que lo llevo intacto, sin ningún tipo de dañazo así a la vista Y un radio, un aprovechamiento frontal según la marca del 94.2% Esto ya me cuesta algo más de querer por lo demás Ángulo de visión, colores, intensidad, táctil, brillo Me ha gustado mucho el equilibrio También contamos con el Widevine L1 para reproducir aplicaciones en alta calidad 10 bits con doble visión, HD Redis Plus Y es que es una auténtica locura Además también contamos con 10.240 niveles de brillo Que sí que es verdad que de noche se me queda un poquito bajo Tengo que regularlo yo para manual para que suba algo más y que se vea mejor Pero salvo esto, la pantalla me ha parecido asombrosa Y para acompañar a esto, pues también un doble altavoz Por arriba, por abajo, con mesado equilibrado, sin distorsión Y yo creo que también está a un buen nivel para acompañar a esta buena pantalla 1.5K Y pocos llegan hasta aquí Porque llega con el Snapdragon 8S Gen3 de 4 nanómetros Diferentes capacidades, 8, 12 o hasta 16 de RAM DDR5X Que se puede extender hasta 12 adicionales de manera virtual Es la versión que tengo yo, la más alta de 16 Más 512 GB de humor interna UFS 4.0 La versión básica sería de 8.256 Que es la más económica y tiene un precio muy atractivo En Antutu llega hasta el 1.600.000 puntos En Geekbench, en el multinúcleo 4.900 Y en PCMark casi 20.000 puntos Un móvil asombroso en rendimiento, en potencia, en apertura, en experiencia Aquí se puede comparar quizá con el Honor 200 Pro Que si no me equivoco, pues lleva también el mismo hardware Haré una pequeña comparativa, no te las pierdas Y es que me ha gustado mucho el comportamiento Para darle un uso de juegos exigentes Al máximo nivel También tiene una cámara de vapor más amplia Para disipar el aire caliente Sí que en zonas más extremas del juego Cuando llegas mucho tiempo jugando O grabando mucho vídeo en 4K 60 fotogramas por segundo Se puede calentar Pero nada extraordinario Un rendimiento que seguramente para la mayoría de personas Les basta y les sobra Para mí también incluido Con este Snapdragon 8S Gen3 Además en conectividad tenemos GPS de doble banda Que funciona realmente bien También Bluetooth 5.4 El Wi-Fi 6 5G El infrarrojos para poder controlar la televisión Y la verdad es que pues en este caso No ha funcionado nada mal Me ha ido todo correctamente Y con NFC para poder pagar con el móvil Otra de las cosas que me gusta de Realme Es su capa, su interfaz La verdad es que muy vistosa Muy personalizable Tenemos en el box de aplicaciones Miles de opciones Además de incluir el all version display Y muchas más funciones Pues extender esa RAM Que puedes ponerlo desde 4, 8 o hasta 12 Al menos en la capacidad máxima que me deja En la versión tope de 16 más 512 Ver las características aquí En la información del dispositivo Todo ello con Android 14 Buena experiencia No había tenido ningún bug así aparente Buena experiencia de usuario Me ha dejado buenas sensaciones Y aquí pues yo creo que Realme va trabajando muy bien Creo que desde que lo tengo ya casi un mes Se me ha actualizado un par de veces El software Y ojo a la batería Porque son 5500 mAh 120W Para cargarlo Pues ya tendremos que buscarnos Las habichuelas Habrá que ponerlo al sol Con un panel solar Para cargarlo Porque no ya trae el cargador Y la caja Al menos así Este que me ha llegado a mí Imagino que a lo mejor Con alguna promoción Te ha regalado el cargador 120W Por cierto Al 100% En unos 27 minutos Muy bueno en este punto Y supuestamente La pantalla Pues optimiza mucho más Con un 20% menos de consumo Que la generación anterior Que te puede suponer Unos 300 mAh más De ahorro Y se lo suman A esos 5500 Esto es lo que dice Realme En total puedes tener Como una capacidad real De unos 5800 mAh Como esto se ponga de moda Al igual que la RAM virtual Al final tendremos 500 mAh de la pantalla Y luego La capacidad de la batería En realidad 5500 mAh Que me ha ido muy bien Always on display En modo oscuro Siempre a lo máximo 120 Hz Y aquí veréis Las capturas de pantalla Pues un día El primer ciclo de carga Unas 4 horas 51 minutos Que todavía le queda Un 22% La media Ahí vais a ver 5 horas y cuarto 5 horas y media El que más me hizo 6 horas y 20 Yo creo que la media Puede estar entre 5 horas y media 6 horas Con mi uso Que ya pues siempre pruebo Algún juego La cámara Grabación de vídeo Y demás En diferentes sitios Pues lógicamente Quizá mi consumo Pueda ser un poquito mayor Pero alternando siempre Entre el 4G y el 5G Una buena batería Que como digo Pues 6 horas Vas a cubrir perfectamente Tu día por completo Dándole prácticamente El uso Que tú quieres darle Al Realme GT6 Y luego Las cámaras No están mal Es que es un móvil Muy equilibrado Tenemos la de 32 megapíxeles En la frontal Que tenemos fotografías Muy nítidas Mantendo el HDR El balance de blancos El modo retrato Que también que sepas Que tenemos un angular Por software 0.8 o 1 Para que puedas activar Un poquito Y tener más campo de visión Aunque yo prefiero hacer Fotografías A 1X Como que tengo más detalle Más tendidez No sé El angular Como que pierde algo O al menos sensaciones Que tengo yo Y de noche También un buen balance Con el flash de relleno Te intensifica los colores Saca mejor luminosidad Y la verdad Que te lo reparte Todo mucho más equitativamente Sí que verdad Que en zonas donde no hay tanta luz Pues como siempre digo Aparecerá mucho más grano Y también tendremos Pérdida de calidad Y te adelanto Que este móvil Lo compararé Con su rival Más inmediato Más directo Que yo creo que va a ser El Honor 200 Pro Que por cámaras Diseño Prestaciones y precio Puede ser El rival más directo De este GT6 Y las traseras Este triple sensor Tenemos un teleobjetivo De 50 megapíxeles Con un zoom óptico De dos aumentos Otro digital de 20 Y el sensor principal Que es el de Sony El LYT808 Con estabilizador óptico De imagen Vaya nombres le ponen Para este sensor De 50 megapíxeles Un angular Que no está mal No es para mí Tampoco lo mejor Con esa pérdida de calidad También las esquinas 112 grados Que con ese zoom digital Máximo de 20 metros Tampoco tendremos mucha calidad Pero bueno A menos podemos acercar La fotografía un poco Yo creo que sus sensores Predominantes Los que más me han llamado Atención Es el 1 El 2X óptico Que sí que se queda Un poquito corto Y los modos retratos Que tiene La verdad que lo hace muy bien El delineado No sé si mejor o peor Que el Honor Que también se centraba mucho El Honor En el retrato Más adelante Como digo Tenemos la comparativa Aquí en el canal Y las fotografías Con mucha intensidad Saca mucho detalle Los colores Y yo creo que lo mantiene Bastante bien Aunque también Un poquito saturados Con esa inteligencia artificial Que bueno Le puede gustar más a la gente O menos Y de noche También nos va a acompañar La IA Para mejorar nuestras fotografías Para que salgan más equilibradas Y además tampoco hace falta Estar mucho tiempo quieto Para hacer la fotografía Con el modo nocturno La tiras La tienes La procesa Y saca fotografías Muy contrastadas Con gran equilibrio También Al nivel de luces Y en este sentido Yo creo que Realme Ha trabajado bastante bien Aunque ya te digo No sé si será la mejor O peor En este precio Porque el Honor 200 Pro Tengo una buena Una buena experiencia Y también por ejemplo El Vivo V40 Que están también ahí En esa rama de precios Y la grabación de vídeo En 4K Con la cámara trasera A 60 fotogramas por segundo Bien El estabilizador Para mí Algo mejorable Y de noche Pues también Lógicamente Tendremos más pérdida de calidad Y pues mucho más grano En la imagen Pero un móvil Como digo Como he dicho Durante todo el vídeo Muy equilibrado Que yo creo que es el mejor Que hay actualmente En esta relación Calidad-precio Ya por el diseño Que me gusta Aunque esto es hiper sucio Las cámaras están muy bien Las pantallas Bueno la pantalla En este caso Con 6000 nits De luminosidad El altavoz Y sobre todo El procesador Este Snapdragon 8603 Hace auténticas virguerías Y la batería 5500 mAh Con 120 vatios No sé si se le puede pedir Algo más a un móvil Incluso que tenga Un teleobjetivo Por eso Te dejo a ti Que me lo digas Aquí en los comentarios Que le puede faltar O que le deja de faltar A este nuevo Realme GT6 Nada más Hasta aquí el vídeo Espero que te haya gustado Si es así Me puedes dejar algún like Que siempre es bienvenido Y te espero En el próximo Hasta luego